He estado batallando yo, porque es algo muy difícil, verdad, mi niño de aquí de 6 años, cada viernes le están haciendo quimioterapia, yo hice un live video para que le echaran porras, ánimo a mi hijo y él lo escuchó, lloró, yo lloré aquí por él porque yo lo quiero conmigo todo el tiempo y gracias a ustedes, él está echando ganas, y aquí vino con ustedes hoy, mi acompañamiento, Juan Pablo González, me quiero mucho hijo, no te le ganas por favor, esto tú y yo lo vamos a superar, por favor. Fuerte el aplauso para Johnny Westfire, por favor, un niño que queremos mucho, está batallando, está batallando con cáncer, las quimioterapias, es muy difícil, sin embargo está aquí hoy, como todo, un guerrero, con pie. Y celebrando el día de reyes, también tenemos aquí a dos personas muy especiales, lo que son Alondra y Lupita, van a estar dando unos bolos para los niños, hacer que todos los niños, por favor, vengan a ganar su bolo.